Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Inmortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un contenido muy especial, abarcaremos temas muy interesantes. Recuerden chicos, estamos con el nuevo formato, sí, pura emulación, así que el día de hoy tenemos información muy suculenta. En fin, vamos directo al grano, yo me presento, yo soy Carlos Cosico Miracolor y ese es tu canal de emulación Inmortal Games. A partir de este momento, amigo mío, quiero pedirte un pequeño favor, que estén muy atentos a estas noticias que están brutales. Sin más que mencionar, vamos a ello, empezamos. Iniciamos con una información de alerta, escucha muy bien, sí, el famoso sistema Tecnoparro, que es un sistema arcade, hace un par de días tuvo un ataque. Sí, así como escuchan, hackers intentaron atacar a su página oficial y los programadores por supuesto nos dejaron un mensaje, escucha. Atención defensores de la historia y preservación de videojuegos, una vez más nos encontramos bajo un ataque de aquellos que carecen de honor, integridad y sentido de responsabilidad. Estos piratas informáticos cobardes y desmoralizados nos atacaron durante nuestra última presentación en vivo, pero que quede claro que estamos listos. En cuanto al hacker, deberías sentirse avergonzado de sus acciones. El lugar es para contribuir algo mejor y elegiste la destrucción, estás atacando ahora mismo la historia y quieres borrar algo valioso, pero no te permitiremos que lo consigas. Como pueden ver, sí, por algún motivo X y Z existen gente que quieren aniquilar y destruir la página oficial y por supuesto el sistema denominado Tecnoparro. Sinceramente es una información interesante que quería compartir con todos ustedes, ya que hay que tener en cuenta que Tecnoparro es un sistema muy valioso en la actualidad. En fin, ahora que ya lo saben, continuamos con más noticias. Chicos, continuando con más información, les tengo una bomba. Sí, tenemos que hablar del EmuLogShack PS4 y está ocurriendo cosas increíbles en este momento. Lo primero, fíjate muy bien, estás viendo el título de Persona Golden y funciona muy bien. Tanto así que muchas personas dicen, o jugadores, o EmuGamers mencionan que el título ya puede disfrutarse de principio a fin. Otro detalle interesante es que títulos como Blockboard, el que estás viendo a continuación, funcionan de una manera increíble. Eso sí, todavía tiene que ajustar algunos inconvenientes con el contraste y la iluminación. Y también presenta algunos efectos de Ghost Link, pero en fin, no entraremos en detalle. Aquí lo que nos interesa es la jugabilidad y como puedes ver, ya hay gente que ya está empezando a disfrutar este juego. Y como puedes observar, sí, ya funciona muy bien. Lo que sí, se puede notar que aún le falta más calidad, ¿no? En este caso hablamos, sí, del contraste para que se vea mejor. En fin, para terminar, el emulador sigue evolucionando y sigue sorprendiendo a los fans el día de hoy. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Chicos, tenemos que hablar de un proyecto perdido denominado Zelda Ocarina 64. Sí, es un MOV basado en el título de Super Mario 64. Y como puedes ver, este juego se ve muy bien. Ha dejado mucho sorprendido. Es más, hay gente que pide y anhela que lance este videojuego para poder disfrutarlo en nuestros respectivos sistemas. Ya sea móviles o computadoras. En lo personal, yo considero que es un título muy curioso. Y que espero que siga en desarrollo. Para que de esta manera algún día podamos disfrutarlo. Ya que ha causado la curiosidad de muchos fans. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Señores, te presento un título de Nintendo Switch denominado Holy Home. Así como escuchas, si tú eres un amante de los juegos retro, pues te presento ese título que sinceramente no está nada mal. Si te encanta repartir metralla por todos lados, este título es para ti. Elige tus mejores armas. Obtén más experiencia. Equípate con los mejores ítems. Y conviértete en el cazador más poderoso de bestias, monstruos y fantasmas. Sinceramente, el título no está nada mal. Tiene buena pinta. Y en lo personal, considero que se ve muy entretenido. Por ese motivo, el día de hoy quiero recomendarte este juego. Para terminar, el título puede ser disfrutable tanto en dispositivos móviles como en computadoras. Gracias a los emuladores de Nintendo Switch que existen en la actualidad. Guiño, 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 guiño. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Señores, tengo una noticia increíble. Si tú eres fan de la consola Sega Dreamcast, quiero decirte que Duke Nukem 3D Edition Atomica 1.5 llega para esta consola. Y por supuesto, también podrás emularlo en tus respectivas plataformas, ya sea PC y Android. Escucha. En esta nueva versión se solucionó la falta de memoria, mejoró el rendimiento del juego. También se agregó un guardado de ID del sistema. Los controles fueron rediseñados para la consola de Dreamcast. También tendría soporte y compatibilidad con controles de Xbox 360. Y se agregaron también controles para mouse y teclado. Y bueno, como pueden ver, el título tiene muy buena pinta. Se ve genial en cuanto a la velocidad, es excelente. Antes tenía algunos bugs, pero como puedes ver, ahora básicamente se puede decir que es perfecto. Según mencionan, van a seguir puliendo el título para otorgar, ok, la máxima experiencia con este videojuego. En fin, si tú eres fan de Sega Dreamcast, ya estás completamente informado. Continuamos. Chicos, hace poco se habló de un tema muy interesante en redes sociales, especialmente en comunidades de emulación. Y estuvieron hablando de cuál es el mejor emulador de PC para Android. Y muchos llegaron a una conclusión, escucha. Según muchos usuarios, en la actualidad, Winlator sería el mejor emulador de PC para Android. Yo, sinceramente, estoy 100% de acuerdo. Este emulador, aunque no está avanzando de una manera rápida con el desarrollo, sí ha tenido mejoras significativas. Por supuesto, lo hemos estado viendo en el transcurso de estos días, semanas y meses, incluyendo años. Y esto, por supuesto, ha sorprendido a muchos fans. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con ello? ¿O crees que otro emulador es superior a Winlator? Me encantaría, de verdad, saber tu opinión personal acerca de este tema en la caja de comentarios. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Continuando con más información, chicos, les tengo un bombazo. Sí, hace unas horas, ojo, hace unas horas, se acaba de actualizar el nuevo emulador Semu para Android. Sí, así como escuchan. Bueno, estaríamos ante la versión 6. Así que, chicos, muy atentos a este canal, porque voy a hacer un video especial al respecto, explicando cuáles son las novedades, y también voy a estar probando juegos modificados, ¿ok? O alterados, o llámalo como tú quieras. Así que, señores, muy atento al canal, ya que se viene información interesante acerca de este emulador. Para terminar, he podido notar mejoras, pero no te voy a spoilear en este momento, ya que quiero mencionar lo que hay en mi video especial. Así que, atento. Ahora, si quieres probarlo por tu propia cuenta, recuerda que hay más información de esta nueva versión número 6, lo vas a encontrar en el primer comentario. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Y para terminar, chicos, se actualizó el famoso emulador Mandarina a la versión 1.1, así que te voy a compartir las últimas novedades. Presta mucha atención, por favor. Para Android, chicos, se implementó la personalización del diseño de interfaz gráfica de usuario. También se actualizó el código C del sistema. El Shader Jig A64 se ha optimizado. Algunas renovaciones de interfaz fueron implementadas al emulador. Se agregó opciones de tema estático para el sistema del emulador. También se implementó soporte para escala de resolución automática. Cambiaron el nombre de los sticks de las CPU personalizados. También se agregaron la configuración del sistema de pasos. También hubo una refactorización en la selección de tipo de memoria de buffer de flujo con el apigráfico Vulkan. También se agregó el modo estereoscópico 3D, inverso de lado a lado. Se solucionó problemas del botón pausa del emulador que bloqueaba el emulador. En cuanto al Shader Jig A64, la memoria ejecutable de host ahora es compacta. Y para terminar, nos dicen que aplicaron otras actualizaciones y mejoras mínimas en el sistema. Y bueno, chicos, ya está. Esta sería la información. Como pueden ver, el emulador está yendo por buen puerto. Así que, señores, hay grandes noticias. En lo personal, probé el emulador y, sinceramente, noté diferencias, noté mejoras. Pero posiblemente lo estemos viendo, ¿ok?, en directo. Para que ustedes puedan verlo de primera mano, estas novedades. En fin, chicos, ya está. Esa es toda la información que tengo para ti el día de hoy. Sinceramente, espero que este video te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. Activa la capa de notificaciones para verme adiós así. Y, por favor, no olvides recomendarme en tus redes sociales. Gracias de antemano. Por mi parte, yo me despido. Yo soy Carlos. Este fue Immortal Games. Y nos vemos hasta el siguiente videazo. ¡Gracias!